Bien, continuemos con el segundo mundo. Bueno, ya vamos por la mitad, ya nos falta poquito para llegar al jefe, pero bueno, tenemos que pasar dos niveles más para llegar, eso sí. Bueno, me voy a equipar unos globos verdes para el siguiente nivel, que es titulado Ascenso Aerostático. Se llama el siguiente nivel. Bueno, empezamos. Tomá, lo lancé. Ese pingüino con casco. ¡Ay, pingüinos voladores! Bien. Este nivel me pone que encima pingüinos voladores. ¡Qué raro! Los pingüinos no saben volar, no vuelan. Estos juegos son así. Bueno, nos paramos. Bien. Entonces, checkpoint. A ver... ¡Bien! Es que se rompe cabezas. Bien. Tomá. ¡Ay, no! Bueno, esas plataformas que acabo de tocar, esas que tienen como unos globos debajo, cuando los tocan se hunden. Así que hay que tener un poco de cuidado. Y ahí agarré. La pieza de rompecabezas, la segunda. A ver, a ver. Vamos más alto. O acá, hay que decir. Tenemos que golpear. Para aventar el globo este. Que podamos subir. Uy, ahí dio la voz. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Antes... Uy, antes de que... Casi me caía. Pero llegué, llegué. Por suerte. Estamos muy alto. Estamos muy alto encima de este nivel. Tomá. Ahí veo otra pieza de rompecabezas. La voy a dar ahora cuando... Ahora, a ver. ¡Ay! ¡Ah! Me tenía que agachar. Porque las hélices esas me hacen daño. Ya entendí. Yo pensé que no me hacían daño. Por eso. Me golpeé. En la N. Agarré. Perfecto. Antes de que me golpearan. Uy, más... Más pingüinos voladores. Más pingüinos voladores. Quiero... Sí, prefiero hacer esto. Más que... Ahora sí. Me voy a volver para agarrar las bananas. Y ahí. Más. Más pingüinos voladores. Sí, en serio. Los pingüinos... No sé cómo estos hacen para volar. En la vida real los pingüinos no vuelan. Pero bueno. Ey, llegamos al final. Rápido. Fue cortito este nivel. A diferencia de los anteriores. Pero si nos venimos por aquí. Nos botamos en estos globos aerostáticos. Y entramos a un bonus. Así que... Si les quedó una pieza de rompecabezas por agarrar. O quieren conseguir algunos premios. Entren aquí. Bien. Así. Ahí está. Ahora sí. Vamos a... A la salida. Vamos a completar el nivel. Bien. Eh. Muchas 15 vidas. Gané. Me quedó una pieza de rompecabezas. Encima. Vamos al siguiente nivel ahora. A ver. Sí, globos verdes. Vamos allá. Nivel 2, 6. Tirolinas tirolesas. Queda un nivel más para llegar al jefe. Bien. Sigamos. Esperá. Quería agarrar. Ahí está. Esperá. ¿Para quién? Sí. ¿Para quién? La Bixicom. Si nos vamos por aquí. Tenemos una pieza de rompecabezas. Bien. 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 Tocamos las campanas. Y acá en este nivel tenemos que colgar e ir colgándonos de estas... Estas lianas. Y tenemos que ir golpeando las campanas mientras vamos avanzando porque nos van a servir para que nos aparezcan premios o para abrir las puertas que nos ponen como obstáculos para para que no nos... Para que no podamos avanzar. Si nos vamos por aquí, tenemos un borros. Bien. De agarrar así bananas esta plataforma. Bien. Perfecto. Continuamos. Otra vez estos pingüinos que nos disparan pescados como flechas. Ponen... Bueno, colgarnos otra vez. Hay que golpear sí o sí las campanas para que aparezcan más lianas. Así que recuerden golpearla. Bien. Y tienen que dejar... Se tienen que dejar agarrados ahí con el ZL o ZR. Sí o sí. Y aparecieron... En un mal lugar los corazones. Ay, ya. Qué cagada. Bueno. Bueno, ahí yo recuperé igualmente. Una moneda plátano. Bien. Rompemos las rocas. Ah, son rocas, no son puertas. Me parecen puertas esas rocas que nos ponen. ¡Ay! Ajá, me salvé. Zafé. Menos mal que los globos verdes me sirven. Bien. Me salvé. De un precipicio. De aquí. Acá si no me equivoco, sí, tengo que hacer así porque el piso ese que está ahí se rompe cada cuando lo tocamos. Ahora. Tocamos una campana y... Uy, se comienza... Ah, ahí se comienza a romper todo. ¡Ay! Este está todo... Así que... A subir rápido. ¡Rápido! Bien. Llegué. Ah, bueno. Yo quería sacar la de ahí la caja y a veces no me sale. Me apuro. Tengo que tener paciencia para... Que me aparezca. Y ahora llegamos al jefe. El nivel de jefe. Vamos a equiparnos a ver... Para el jefe... Un corazón... Y los globos verdes, por las dudas. Porque, vamos, es en las alturas esta batalla. Así que... Vamos allá. No voy a comprar nada. O sea que no necesito por ahora. Bueno, vamos al nivel 2. Jefe. Combate en la cumbre. Un enemigo volador. Será, seguro. Un enemigo volador. Será el jefe. Sí, vamos a dejarnos a Dixie. A Dixie Kong. A ver. Nos metemos en esa montaña con cara de búho. Será un búho, creo. A ver. Llegamos. Es... Es un búho, eh. Un búho vikingo. Como jefe. A pelear. Ahora. De este búho vikingo. Bueno, lo que hace. Como verán, nos dispara unas plumas que parecen tipo flechas. Para golpearlo tenemos que lanzarle sus huevos. Los enemigos que tienen así en forma de huevos. Se los tenemos que devolver. Cuidado. Ahí agarré tres huevos, como verán. Vamos, bajá, 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 bajá. Ay, me está tirando. Tomá, le voy a tirar otro. Tomá. Ajá. Tres golpes. Y ahora. Uy, se enojó. Vamos para D.Va. Vamos cambiando de fase. Esta pelea. Ahora. Uy, nos pone, nos empuja con el viento. Tomá, le di. Ah, ya. Bueno. Olé. Me tengo que subir a estos barriles para salvarme de esa lluvia de plumas filosas. Me tiran. Ay, ya. Tomá. Ajá. Recuperé un corazón. Ahora. Ay, me empuja otra vez con el viento. Otra vez. Tomá. Ajá. Uy, se calentó. Otra vez. Vamos a la parte más alta. Jue a las nubes. Cuidado. Uy. Para más. Plumas. Flechas. Plumas filosas. Plumas filosas. Y ahora. Uy. ¿Qué pasa? Uy, llama a sus secuaces. Los voy a convertir en corazones. Sí. Ay. Ay, ay, ay. Huevo. Tomá. Ajá. Le pegue. Tengo que darle dos golpes más. Para ganarle. Me tira huevos. Tomá. Encima dentro de un huevo nos quiere. Se tira. Se pone dentro de un huevo para atacarnos. Qué loco. También me tira esos. Las plumas filosas. Esa fila de plumas. Parecen tipo. Cristales de hielo. Son cristales de hielo más bien. No me tira. También. Además de esas plumas filosas. Uy, va a llamar a sus. Sus crías. Ole. Bien. Y... Tomá. A golpearlo. Fuera. Búho. Afuera. Muy bien. A ver cuántos golpes le di. 21 golpes. Los mismos golpes. El mismo número que le di al jefe anterior. A la foca. Bien. Y derroté. Al búho. Allí al jefe. Que es el jefe de esta zona. Y pasamos a la siguiente isla. La tercera. Wow. Es la sabana soleada. Es la siguiente isla que vamos a jugar. En la siguiente parte, obviamente. Así que bueno, lo dejaremos aquí. Nos vemos en la próxima parte. Chau.